Acercate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia Te alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esa velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esa velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tendremos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugidos se han amado Tú vives con otro y yo media sola, si a mí no me quieren, él no te valora Él no me saluda ni me dice hola, y a mí no me hablas a ninguna hora Vives en una esquina y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte más Para ahogarte, quiero contarte, quiero explicarte más Que no soy alguien interesante, solo un cobarde más Quiso bastante para este día ponerse a secar, mamá Ya no puedo más Tienes que escuchar lo que vine a ofrecer Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugidos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugidos se han amado Oh, yeah, hey, Rayo en Blanc Oh, do you think, baby? Adrián Álvarez Oh, yeah, hey, Rayo en Blanc Oh, yeah, hey, Rayo en Blanc Gracias.